Hemos hecho tres visitas, tres visitas que se enmarcan en lo que sería la implementación y la puesta en marcha de la estrategia de economía azul y la estrategia de economía circular y en la cual nos hemos reunido con la Dirección General de Energía, hemos estado reunidos con miembros de esta dirección, hemos estado hablando de la aplicación en Canarias de una estrategia de economía azul en la cual la eólica marina va a tener su lugar, le hemos comentado también los avances que hemos tenido en energía eólica en Canarias, así como la posibilidad ya casi segura de que allá por diciembre del 2018 Canarias haya duplicado la potencia de energía renovable, la penetración de la energía renovable que tenía en el 2015. También nos hemos reunido con la Dirección General de Medio Ambiente, hemos tenido la posibilidad de hablar de economía circular, de conocer la estrategia circular que quiere poner en marcha Europa, hemos tenido de primera mano conocimiento de la estrategia del plástico, una estrategia que se ha puesto en marcha y que enlaza perfectamente con la estrategia de economía circular y por tanto vamos a contar con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente para poner en marcha algo que va a ser fundamental para el futuro de Canarias, tanto en la generación de nuevas economías como en el apoyo a la sostenibilidad. Y también hemos tenido una reunión con la Dirección General del Mar, con la que hemos estado hablando del mandato del presidente Clavijo, de poner en marcha la estrategia de economía azul, una estrategia que tiene que poner en valor nuestros mares y nuestras costas y debe permitir generar nueva economía con nuevos puestos de trabajo y además debe significar una apuesta clara por la sostenibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades que tiene Canarias.